Oye mamita, ya ven que la moza está rica Nos encontramos en calle Patronato, específicamente en la tienda Cameo, local 206 ¿Quieren ver todas las ofertas en esta tienda? Acompáñenme Señora, mire con lo que me acabo de encontrar Qué lindo vestido negro con un color claro abajo, un color pastel Este vestido lo puedes usar en un cóctel o también en un matrimonio ¿Qué tal? Míralos el caje, lo que más me llama la atención Y hay que tener en cuenta que ni siquiera se nota el cierre Señoras en sus casas, si en este momento están tomando desayuno Siéntense, porque voy a dar el precio y se van a caer de espalda Te lo puedes llevar, todo esto con tan solo 2.990 Bueno, ella es flaquita, pero ella representa a la mujer chilena No puedo creer, con la blusa que me acabas de encontrar ¿Les gusta esta tienda? A mí me encantó Esta blusa la puedes ocupar en cualquier momento del día Ya sea en la mañana, tarde o noche Es un color muy veraniego, la cual tiene unos detalles muy lindos A mí me encantó Mira los detalles que tiene Esta blusa se la pueden llevar con tan solo 2.990 Lo puedes combinar con este short que tiene toda, pero toda la onda marinera ¿Saben a cuánto? A 2.990 Ya me enamoré de este vestido Tiene muchos detalles que le van a interesar Miren la parte de los hombros Tiene una taza dorada que le da al vestido más prestancia, elegancia y también más exclusividad Este color resalta tu bronceado ¿Saben cuánto se pueden llevar este maravilloso vestido a tan solo 2.990? Oh, me acabo de encontrar con una blusa amarilla Me encanta Miren con qué lo puedo combinar Con una espalda Me encantó Es de eco cuero Qué lindo, ¿no? ¿Saben en cuánto se pueden llevar cada prenda? A 2.990 Miren lo que me encontré Les gusta una polera blanca Esta polera trae unos detalles muy lindos Les gustan unas piedras que están muy de moda El blanco y negro nunca pasa de moda Así que chicas, esta falda les va a durar por siempre en su clase Esta polera sale 2.990 Y esta falda 1.990 O sea, por menos de 5 lucas se pueden llevar esta tenida Seguimos vitriñando en Patronato Y ahora llegamos a una tienda de accesorios Que les va a encantar Todo esto lo puedes encontrar en Kuki Ubicado en el manzano 135 Acá en Kuki encuentras todos los estilos en carteras Como por ejemplo, esta Tiene varios compartimientos Así que camarita, acompáñame Mira para guardar el celular Muy cómoda El estampado que ya lo pueden ver Adivinen en cuánto se la pueden llevar Esta en 5.990 Esta es como Shakira Pero bueno, yo soy esta tenida Y todas las que vemos Desde los 5.990 ¿Saben cuánto se puede llevar este hermoso pañuelo? Todos estos colores A mil pesos chicas Adivinen en Kuki con quién más se pueden encontrar Con relojes Miren las variedades de colores que hay Miren los números doraditos Y si quieren algo más de noche y más elegante Y fino Este reloj Más fino y elegante Para usarlo de noche Lo puedes llevar a solo 5.990 Algo imprescindible Para una buena tenida Es el collar Lo puedes utilizar en todo tipo de ocasión Y este que tiene muchas piedritas Y de colores ¿Y saben qué? Lo mejor es el precio Todo esto te lo puedes llevar A solo mil pesos Ahora que llegó el verano Lo mejor es andar con muchos accesorios Pueden encontrar la variedad de pulseras Miren De distintos materiales De mostacillas Piedritas de colores de coral Más artesanales también Pongan mucha atención Las pulseras se la pueden llevar Desde los 300 pesos Música 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 Música